Hola novagatetes, aquí estamos en The Walking Dead, vamos a continuar con esta aventura mágica zombivástica, supongo. Si no recuerdo mal, este tío necesitaba las pastillas y ese tenía las llaves para la farmacia que estaba detrás, que era donde se necesitaban las pastillas, ahora mismo no me acuerdo así que voy a... Esa es algo nuevo. ¿Cómo puedes ser seguro? He encontrado esto en la oficina, ese chico en la foto trabajó aquí, las claves están en él son tan buenas como podemos hacer. Sí, me acuerdo, solo necesitas saber cómo salir y encontrarlos. No necesitarías mucho tiempo, ¿no? No, solo unos segundos. Unos segundos. Quizás hay una manera de distraerlos y comprarles algún tiempo. Me vuelo... ¿De dónde está el ladrillo? Ah, vale ahí. Me vuelo a que esto va a ser... Corre, como si no era mañana, y me voy a encontrar con muchos peligros. A ver... No puedo llegar a ese ladrillo. Vamos a hablar con... Hay que limpiar las calles para que podamos salir. Las calles son demasiado llenas de esas cosas para salir y buscar esas claves seguridad. Totalmente. Pero quizás podrían ser luchados alrededor del edificio o algo. ¿Vas a correr por ahí y llevarlos fuera? ¿Por qué? You don't seem like the high school track type. I am fleet afoot. The distraction is not bad, though. No puede ser sobre qué es esto. Qué es el mando. ¿Think you can do anything with this? Yeah, I used to fiddle around with stuff like that when I was a kid, but there's not much to do with it now. Man, I miss my robots. You're a strange guy, Doug. I know. Si, un poco extraño se que era, pero bueno. La gente extraña suele ser... La mejor... La... Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but I was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Hmm... Hmm... A ver qué hago, a ver qué hago. No... 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 ¿Qué hay veces, vale? Seguramente habrán escuchado algún movimiento que estaba... A ver eso... ¿Vas a tirar? ¿Crees que puedes hacer algo con esto? No sé lo que podría hacer... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es universal. Podría programarlo para trabajar con esas TVs a través de la calle. Solo espero que el poder esté aún en. ¿Y este hacker? ¿Qué? ¿Y este hacker así? ¿Y este hacker así? A ver... Tengo que tener un montón de presa para ir a... A ver... Tengo que tener un montón de presa para ir a... A ver... Eso no funcionará. Estaba brincando. Es universal, pero... No tan universal. Lo sé, Don. ¿Universal? Perdón, perdón, perdón. Vale... Sí... No funcionó. ¿Vas a intentar entrar ahí? ¿Verdad? 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 No sé el escape pensando que... Saldría la siguiente escenomática. Y que... Creo que son la mayoría de los que ves pasando por ahí. Y que... Ah... Vamos a entrar. Ok. A ver... Si veo algo más. Yo soy muy despistado y seguro que... Algo se me habrá pasado. Segurísimo. Si algo se me pasa, me lo podrían decir por los comentarios. Pero bueno. Vamos a mirar... Vale... Hola. Soy Glenn. Y, uh... Estoy... Un poco en el baño aquí. Uh... pequeña chica. Si estás ahí... ¿Puedes poner a tu papá en el teléfono? O en el talkie o lo que sea. ¿Qué es? ¿Qué es? Así que... Estoy en el motor en... Y... Bueno... Estoy... Estudido. Estudido. Sí. Tengo oportunidad de obtener algunas salas para la grupo. Y... Unos de los romanos se han agarrado en mí. Estoy en el camino aquí, pero no se van a ir. ¿Qué es? ¿Qué es? Glenn está en el motor en. ¿Verdad? Vamos a hablar y enviar a la grupo para venir a ti, ¿vale? Muy bien. Voy a estar ahí hasta luego. Se ve bien. No. 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 Bueno. Bueno. ¿Nodad 2019? en ella. Vamos a hablar con él. Nada más lo... ¿Qué iba a decir? ¿La barra de chocolate esta energética? Me lo guardaría para Clementine. Ya está. Tenemos que hacer muchas cosas. Me lo están adelantando ahí, eh. Lo quiero intentar con la mano por si acaso si lo abro. Porque quiero hacerlo de la manera más segura. Pero si veo que no puedo, pues... Intentar todo lo demás. Ahora mismo no veo nada, así que... A ver si veo algo... Eso es, ahora. ¿Esto parece bien? Vamos, vamos... Esto si que va a ser un pelín difícil. Creo que esto sea fácil. Vale... Mejor no hacer ruido. En estas ocasiones es mejor no hacer ningún ruido. Porque si no... Esto es lo que pasa. Pero versión... Miles de personas. No. Lo haces. Lo haces. No. ¿Por qué? Lo haces. ¿Por qué? Sí, Glen. ¿Por qué? No tiene mucho tiempo. ¿ Podemos salir de aquí antes de alguna cosa nos aprecer? No todavía. Hay un percibido que se acarga. No es de manera. Tenemos que ir. Ahora. Escucha. Estaba buscando gas. Y luego, en el cuarto, ¡Gracias! ¡Exacto! ¿Se la salvaría acá? Pensaba que me iban a dar la opción de que me la salvara o no. A ver si veo algún tipo de detalle. No sé. No dudo, pero bueno. Sí. A ver, hay algo... Vamos a hablar con la tía. Si nos quedó en esa bicicleta. Si nos quedó en esa bicicleta. No hemos quedado en la bicicleta. G�� ahí. En la birra. Viene que vítimas en esa bicicleta. Si está en esa bicicleta. Y ahí había algo, ¿no? Si es verdad, me la jugaría por aquí No sabía que había ese zombie No, 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 no A ver, hay muchas opciones y muy pocas cosas que hacer A ver, quítate y arriba ahora mismo ¿Puedo abrir la puerta? No Vamos a ver, lo he conocido A ver Estoy un poquito tenso porque no sé mucho qué hacer Si es verdad Si lo único que se me ocurre es romper esto Porque es lo único que me dejan Me gustaría que me dejan en estilo Vamos a romperlo A ver Vamos a volver aquí A ver si vemos algo Es que poder Me puedo sumar Pero es que quiero ver Podremos hacer suicidaje ahí por aquí De hecho, somos suicidaje Vamos por ahí ¿Estás entendiendo? Vamos a tener Vamos a tener Vamos a ver acá Porque es que yo tampoco Es que me fío mucho Uff, pues no sé qué hacer Voy a romper eso lo más probable Voy a romper el cristal Es que hay un pico, ¿no? No, no, es un pico Me estás dejando sin opciones Venga, ayúdame un poquito, ¿no? Que yo soy lentito de mente Que yo, a mí me cuesta procesar las cosas Vamos a asomarnos por la derecha Y vamos a ver qué hay por ahí They really want to get into that room They really want to get into that room Vale, dice exactamente lo mismo A ver Por arriba no me puedo sumar Y ver algo así, a lo fast Vamos a sumar a los parques Uh, esto no lo sé Hay un pillow over there That's about as far as I got When it came to supply gas I might have an idea for it No, 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 no Vamos a coger eso No, 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 no Good luck smothering them to death That's not really what I have in mind I think it's more or less What he wants to do, tío No, in reality I don't have any idea What he wants to do, tío They really want to get into that room No sé si veo algo por ahí A ver Si esto estuviera tiempo La tía ya hubiera muerto Hace mucho tiempo Claro O sea, como una especie de insinuidad Cortito así, por Dios A ver A ver A ver Que hay dentro Pues eso, que de algo te se vio Un torneo, una tuerca No sé si funciona Spark plug Spark plug You should hold on to that Could come in handy We can get that guy by the wall over there, I bet ¿Cómo no te ven los demás zombies? Pero bueno Vale ¿Debajo qué? Vale, lo mismo Ok Vamos a empujar esto Esto no ha hecho ruido, en serio Ok Tu no me atimes Eso ha hecho ruido Eso sí Oh Utiliza el cosito ese Para Tuerca esta A ver A ver Venga Oh La tuerca se la puedo utilizar Para hacer Ah ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Para hacer un... Un poco de esto, de... A ver No hace ruido porque es pequeño Vale Vale Ya está formando ahí La idea Hemos que echarme un poco de ruido Pero bueno Eso Ya lo voy a hacer Vamos a ir para allá Mataría a ese zombie que estaba por ahí en medio Vale Lo haría perfectamente ahora mismo La pregunta es como no me escuchaba algo A ese zombie lo puedo matar ahora mismo Bueno vamos a matar a este Una cabeza ¿Qué vas a hacer en la cabeza? Exacto Venga A esa Que tu puedes Ya está Ya vamos ¿Vas a romper la cosa o no? Que sería divertido Vamos a romper la cabeza Exacto Puede que sea muy esto Pero me puede pillar Mano, ¿Dónde fue tu arma? En esa gran caja ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es genial! Ahora tenemos esto ¿Estás también listo? Yo caería... Incluso también el... Destornillador por si acaso se lo necesito Lentito fui eh A ver pensándolo Esta música de tensión, ¿sí? ¿Por qué no te quedas detrás Solo en caso de que esto vaya a la mierda? Ok Estaremos detrás detrás de ti Y... Y... Screamer Hola Y el siguiente Venga No está Vamos a abrir la puerta Ahí, ahí lo Peace in the world Peace in the world Ay Dios mío No está ¿Verdad? Just go away! Let's go guys. In a minute. If you open up we can take you somewhere safer. We've got a group in town. She's in trouble! Miss! We're coming in! You might want to break through that board first. I don't know if I have to break the gun. It's like a version of decisions. I'm going to be thinking about it. Because... It seems to be decisions, but it's not. Stop! Just stop! Parece que no... I'm coming out. What's going on? Are you fea? You're hurt. Oh god. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Oh, whatever. What? I told you I said go away! I'm bit! But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die, and you come back, and you kill anything you can find! You have a boyfriend? What? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. What if you turn and follow us back to our group? I know. That was why I was locked away. I can't let this happen to me. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? No. Give it to me. I can just... You know, end this, and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're... They're... Satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. For favor que no nos mate, porque tampoco es que me fie mucho de... de esta tía. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. Okay. Es una decisión que me cuesta mucho hacer. Es decir, verdad. Es como... Y Dios te bendiga. God bless you too. aaaaw. Es que si lo he aceptado, voy a... hacer una amenaza para... para nosotros. Para todos los demás. Solo una bala. Ouch. 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 But al final... ¿Eso es verdad? Acabas de píldoras ya Bueno, creo que lo voy dejando por aquí, me ha gustado muchísimo este episodio, en serio, fue muy muy tenso en todos los sentidos, así que me he quedado con un mal sabor de boca porque me da un poco de pendiente a que muera, pero es que es lógico que... es como Fable, que si guardabas, si salvabas a una persona, esa se iba a convertir en un monstruo, no voy a decir cuál, por si acaso si hay spoileo, caso que dudo porque Fable lleva años, Fable 1, pero es una decisión muy muy difícil, es decir, normalmente cojo el camino bueno de estilo vamos a salvar a todos quienes podamos aunque sea un monstruo o no, pero es que la tía quería morir y por eso decidí que, bueno, ella hace lo que quiera en este apocalipsis zombie, porque si fuera en la vida real no lo haría claramente, pero si fuera un apocalipsis zombie, es chungo hacerlo, es una decisión muy muy difícil, si quieren comenten por abajo, a ver cuáles son sus opiniones, bueno, así que... ¡Chao!